Bueno, he venido aquí, al mar, a la playa, al mar, esta mañana para dar un paseo, para dar un paseo por la playa y, bueno, estoy muy bien, he venido, he venido en bicicleta, estoy un poco cansado, he tardado, he tardado una hora más o menos en bicicleta, así, hacia arriba, en cuesta hacia arriba y es muy cansado. Ahora tengo mucha hambre, voy a volver, voy a volver a casa. La bicicleta... ¡Uy! La bicicleta estaba aquí. ¿Dónde...? ¿Dónde está la bicicleta? Pero, estoy seguro... A ver, yo creo... ¡Joder! La había dejado aquí la bicicleta. No lo puedo creer. ¿Me han robado la bicicleta? ¿Qué? ¡Hostia! ¿Y ahora cómo vuelvo a casa? Bueno... Eso no es... ¡Joder! ¡Me cago en la hostia! Bueno, me cago... No se puede decir... No se pueden decir palabrotas, ¿eh? No se pueden decir palabrotas. Tampoco cuando estás muy enfadado. Eso es de muy mala educación. Pero cuando estás enfadado tienes que decir algo. No puedes decir caramba, no puedes decir... ¡Caspita! Tienes que... Cuando estás muy enfadado, por ejemplo, yo estoy ahora muy cabreado porque me han robado la bicicleta. Estoy aquí, lejos de todo. Aquí no pasan autobuses. Y bueno... Y además que era una bicicleta muy buena. ¡Joder! ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la mar! Eso es... Eso es lo mínimo... Porque estoy en un vídeo, ¿eh? Porque estoy haciendo un vídeo. No puedo ser muy maleducado. Y bueno... Voy a... Tengo... No puedo decir palabrotas. Entonces... ¡Mira! ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la mar salada! Eso es lo más duro que puedo decir. ¡Me cago en la mar! ¿Quién me ha robado la bicicleta? ¡Joder! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Está allí! ¡Está allí la bicicleta! ¡Joder! Si es que tengo una cabeza, tengo una memoria... ¿Qué, qué, qué, qué? Es que... Es... Yo creo que es que no puedo caminar. No puedo caminar. Es que estoy cada vez más viejo. Y no recuerdo nada. No sé dónde pongo las cosas. No sé dónde dejo nada. Y ahora no sabía dónde había dejado la bicicleta. Bueno... Por lo menos... Por lo menos... Me habéis visto enfadado, ¿no? Me habéis visto enfadado. Y cuando uno se enfada dice palabras feas. Que no se deben decir. Pero me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. No está mal. Mira, aquí está la bicicleta. Mira, mira. Qué bonita, ¿no? A mí me encanta mi bicicleta. Es muy bonita. Es negra, con las ruedas blancas. ¿La ves o no la ves? ¿No la ves? ¡Ah, sí! Aquí está. Mira. ¿La ves? Sí. Esta es mi bicicleta. Esta es mi bicicleta. Me encanta. Me encanta la bicicleta. Bueno, pues nada. Habéis aprendido qué se dice cuando estás enfadado. Bueno, que se pueden decir muchas cosas. Pero... Me cago en la mar. Me cago en la mar... Es una... Bastante aceptable. Me cago en la mar salada. A veces puedes añadir salada con sal. Me cago en la mar salada. ¿Vale? Muy bien. Venga, nos vemos. Hasta luego. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.